Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato estará midiendo el riesgo del festival de verano y otros eventos en la entidad con la ocupación hospitalaria y letalidad por el virus COVID-19. Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, advirtió que en día se llegará al máximo pico de la quinta ola de contagios para posteriormente ver un descenso. Respecto a los eventos en León que esperan miles de visitantes, señaló que actualmente pese al incremento de contagios las hospitalizaciones siguen muy por debajo. Hoy el Comité de Seguridad en Salud sesionó en donde organizadores del Festival de Verano de León también presentes fueron capacitados sobre las medidas necesarias. A título personal, Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, lamentó la muerte de Enrique Sosa Martínez, camarógrafo jubilado en televisión de Guanajuato TV4, quien fue atropellado por un conductor en aparente estado de ebriedad. En su intervención durante la presentación del Plan de Seguridad 24 del municipio de Guanajuato, también lamentó este hecho. Cuestionada respecto a datos de la investigación del crimen, señaló que es la Fiscalía quien dará continuidad al caso. La secretaria expresó su confianza en que la institución tomará las acciones necesarias para la procuración de justicia. Entonces lo hizo con plena conciencia. Lo que sí les puedo decir es que un abrazo solidario a su familia, a sus compañeros, y ojalá el legado de Quique sea replanteado en esto. El dueto Art Supply llegará a León con su gira de los In Love, en la que interpretarán las canciones más emblemáticas de su extensa discografía. La cita para ver en vivo a Russell y Graham es el domingo 6 de noviembre en el Foro del Lago. Los boletos tendrán un costo a partir de los $1,750 pesos, $1,500, $1,300, $1,850, y estarán a la venta a partir del lunes en la página web www.cantodeaproducciones.com y de manera física en la tienda Airy Tours & Shop en la zona centro. La última vez que la agrupación vino a León fue en noviembre del 2015. En aquella ocasión se presentaron en el domo de la feria ante más de 3,000 personas. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.